¡Vamos! ¡Listos! 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 ¡Ajúame! ¡Un mano! ¡Espera! ¡Espera! ¡Pasó al malino! ¡Se va a descortar, caballo! ¡Espera! Esa es la cadera Tal vez te caí ¿Quién te tumba? Mucho regoche, ahí va. ¡Jolce! Mucho regoche. ¡Arriba! 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 ¡Sigue! 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 ¡Oye, Pablo! ¡Otra vez! ¡Pablo, entra! ¡Agu! ¡Agu! ¡Entra! ¡Ostra! ¡Arriba! 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 ¡Uuuh! ¡Arriba! ¡Los, dos! ¡Los, tres! ¡Viva el Casto nado! ¡Jocé! ¡Vamos con Salido! ¡Vamos Salido! ¡Ariúdate! ¡Arrímate a alguien! ¡Arrímate! ¡Arr! ¡Arr! ¡Viva! ¡Este alidor! ¡Arr! 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 ¡Viva! ¡Arríeo esto! ¡Por Dios! ¡Arríjole! ¡Pablo, venga! ¡Pablo! ¡Vete para allá! ¡Entra, entra! ¡Entra! 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 ¡Entra, entra! ¡Entra! 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 ¡Vamos! ¡Arribos! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Fu! Lulu! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Compadente! ¡Tiempo! ¡Gracias! ¡Gol! Marino y abre Marino y abre No se pone No se pone Atrás 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 Manoel Manuel Enfe Seis. 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 Dos. Porque el medio no existe. No podemos tenerlo. Ricardo. Es como ven. Vas tú. No, no, no. Seis. Ose. 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ose! Gracias. 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 Gracias.